Nigel Godric descartó, a través de su cuenta Twitter, que el ídolo caradiense vaya a participar en la producción que la banda liderada por Tom York comience a grabar en septiembre.Muchos medios alternativos y especializados en música, como el español Música Nueva, informaron algo que a primera vista parecía broma, Justin Bieber iba a participar en el nuevo álbum de Radiohead. Según el medio, el productor de la banda, Nigel Godric, había declarado que tendremos a Justin Bieber en el disco, quiero decir, cantará un estribillo de una canción del nuevo álbum. Sin autotune y de forma absolutamente genuina y cruda. Sin embargo, el propio Godric salió de inmediato a desmentir tal información y aclaró a través de su cuenta Twitter que era falsa. Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, conformó días atrás que la banda se juntará en septiembre para grabar el que será la novena producción del grupo. Su último álbum fue The King of Limbs, de 2011.